Yo entro que como hombre, a ti mismo te decía. Tus manos, tus manos de rosarias de sentimiento limpiaron una vez más tu cara de las gotas que el camino a Jerusalén. Como una serpiente de espina, supiste de tu sacrificio inevitable viendo el horror que te venía y ya aventaste al futuro de un santo. Legiones, legiones tenían tus sandalias que fueron por tu bien y al lado. Fue un mundo nuevo que decían tus palabras donde viven justos y pecadores. Darte de beber al sentimiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, darte de comer al hambriento, déjate de rodear de egoísmo, curar a los que están enfermos, darte de abrigo al desposeído, darte de salir a los infiernos y siembra la calma entre los sufrimos. Bienaventurados, bienaventurados todos los justos, porque de ellos, porque de ellos es mi reino, decías. Mientras, entre sus ojos y gusto a la gente que debía tu corazón, curar a los que están enfermos, darle abrigo al desposeído, darle salida a tus infiernos, dejar que todos los niños, dejar que todos los niños se acercan a mí, decías, oh Cristo, porque de la inocencia de ellos, libre y tierno, se hace el camino para llegar a la tierra. Tus manos y los ángeles de sentimiento, ensayaban en ti toda la corredad, eres un sacrificio. Si quieres mirar, en tu espalda, abriendo, cañales de santo, y cantar a ti, En tus ojos se siente el dolor infinito Aleva tus hijos, pelea tu instinto, pies y manos clavadas De tu madero, me hacen cambiar el camino hacia el cielo Por tierra, yo lo soporto Bájate de esa cruz Por tu amor, te lo sufrimos Pájate de esa cruz Bájate de esa cruz Por tu amor, te lo sufrimos Por tu amor, te lo sufrimos Por tu amor, te lo sufrimos Me diante de esa cruz La recórica de tu choque Lo arpe lo suplico Lo arpe lo suplico Lo suplico Lo arpe lo suplico Un día de las heridas, 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 un día de la buena salvación, la grandeza de tu reino, se vive con presión, el circo del espacio, el padre, del universo. Hoy puedo decir que tu muerte ha sido un par, pues tus hijos se matan con su propia mano, tu boca ha terminado. Desclaro por favor, en historia que yo me acabe con huevo, por piedra, no lo supo. Bájate de la luz, por tu amor, te lo suplico. Bájate de la luz, por piedra, no lo supo. Bájate de la luz, por tu amor, te lo supo. Venías en la copalma, en la retórica de tu gloria, inundando la tierra de calma, donde la blasfemia es victoria. Qué triste estarás, Jerusalén, cuando no encuentres piedra sobre piedra, porque al profeta, que ahora ven, es a la exiliación de su tierra. Por fin, por fin, por fin llegaste, dijeron los de espalda roída, a dar justicia a lo que sumisos pedían. Un solo golpe, un solo golpe, un solo golpe, la vida te mata. Un solo golpe, un solo golpe te cubre del alma. Un solo golpe, un solo golpe. 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 Hay canciones que se escriben con las lágrimas Y se cantan con las ángeles Es donde el corazón explota Al volver De la distancia Hay canciones que matizan el presente Y franjeras y temor a la tristeza Ahogando de un solo golpe Lo que me queda de existencia Ahogando de un solo golpe La vida es más grande De un solo golpe De un retener al mar De un solo golpe De correa del infierno De un solo golpe De un retener al mar De un retener al mar Maldito sea el incansable tiempo Que estaba de la misericordia Que desvanece el sentimiento Que desgracia Tu memoria Las promesas viven en el viento Cuando se tiene esclavizado el recuerdo Se vuelven tormentas locas De un retener al mar Que agita De un retener al mar De un retener al mar De un retener al mar de un solo golpe que me pude en el alma, de un solo golpe que come el infierno, de un solo golpe que me pude en el cielo, de un solo golpe que me pude en el alma, de un solo golpe que me pude en el infierno, de un solo golpe que me pude en el cielo. Música 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 Los fariseos murmuraban que tu milagro de luz bella y de impostor renunciaban tu promesa de vida eterna. Música Elegido de siempre piedad que levantaste a los muertos para dar sol a la oscuridad y a los vivos juntos del muerto, reverdeció la sequedad en la guerra por la bondad, la bondad viva de tu camino y los hijos de vez primera calmaron el hambre de algún mendigo. Música 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 en tu cuerpo, no puedes detener ese río que te va al centro, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser. No, no me pidas explicación, en el amor no hay condición, solo entrega de luna y calor. No, no me pidas explicación, en el amor no hay condición, solo entrega de luna y calor. No, no me pidas explicación, en el amor no hay condición, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser. No, no me pidas explicación, en el amor no hay condición, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser. No, no me pidas explicación, en el amor no hay condición, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser, solo déjame ser. No, 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 no Son-o, solo para que sea Son-o para que sea Son-o para que sea Son-o para que sea Caminaste, yo te vi, caminaste sobre la bruma del mar, vertiéndonos el poder de las venas manos que el agua de Pilatos pudo lavar, para cambiar el testigo, en el Gómoda, en el Gómoda, tus padeos son la fe y la esperanza y lo perdido, en el Gómoda, tu carne fusionó la madera, el viento, la desesperación. Porque te vi, porque te vi allí, hoy estoy resucitando mi sentido. Resucitando, no en tu muerte, no en tu tiempo, no en tu espacio. Es mi alma, resucitando mi sentido. Tus brazos, que no tocan, que en el asfalto. El nuevo sol de neón, los persiguen. Luzes rotas, ruidos locos, los persiguen. Naciendo un homenaje, en la calle un día. Almas en penas, en la ciudad. Resucitando el sentido. Descanzando sus vidas en el barrio. Tratando de encontrar su significado. Buscad los diamantes en el basurero. Buscad los diamantes en el basurero. Inalimentar en el encerrado. Resucitando el sentido. 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 Aprendieron que para llegar al cielo, se te mira, que vive el cielo, aprendieron que solo es lo que puede conseguir el amor. Oh, oh, oh. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya 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 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 8 8 9 10 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 ¡Oh! Es mi vida ¡No me cuidar! Déjame enterarte un poco Desarte de espalda Por dentro Déjame descubrir El cuerpo celeste de tus algas Libre El abismo entre esas dos cascadas de tus pechos Déjame besar tu mano Tan fruncido como un beso inocente de niños De las que te imaginas Te veo donde estienes Tus alas cubiertas son tu imagen de ansiedad Mejor me aprobas ¡Inmodaré! Es que me desperté de este punto de bailar Pienes de estudar ¿Cómo lo haces? ¡Ola bebé! Y te presentas en el bravo ¡Cuestión es la viscuita! ¡Gracias amigos! ¡Nos vemos en las consultas! ¡Gracias, gracias!